Hoy, 24 de junio, Leo Messi cumple 33 años y en este vídeo quiero hablar más del futuro, pero también del presente de Leo Messi. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque se le está, otra vez como comenté ayer, criticando, ¿no? De que, pues ya lleva dos partidos e ido sin marcar y claro, pues eso, claro, o sea, si Cristiano falla, si Cristiano pierde la Copa al otro día contra el Nápoles, bueno, es que claro, es que Cristiano no puede hacer todo, no puede hacer todo, no es un extraterrestre, pero bueno, si Messi, aunque gane, aunque gane, si Messi no marca, entonces claro, es que Messi es un pecho frío, claro. Bueno, solo voy a dar un dato, un dato para toda esa gente que están criticando a Messi. El Barça lleva 35 partidos, o mejor dicho, Messi ha jugado 35 partidos esta temporada entre Supercopa, Copa del Rey, Champions y Liga, 35 partidos. Entre goles y asistencias, Messi ha generado 45 goles. Voy a repetir, en 35 partidos ha generado 45 goles, entre goles y asistencias. ¿Eso qué quiere decir? Pues que genera una media de 1,28 goles o producción de goles por partido. Una estadística brutal, o sea, brutal. Con lo cual, la gente que está diciendo, wow, es que Messi ya ha sido marcado dos partidos, wow, crisis, crisis, crisis... No, o sea, no lo creáis, ni mucho menos no lo creáis porque es mentira. Y los números están ahí, o sea, no me los estoy inventando. Los acabo de mirar, 35 partidos ha generado 45 goles. Una producción de 1,28 goles por partido. O sea, brutal. O sea, brutal porque, bueno, yo creo que es el único jugador que tiene esa... Sí, yo creo que es el único que tiene esa estadística tan brutal. Podríamos hablar de Müller, ¿no? Que esta temporada lleva muchos goles y muchas asistencias. Lo tendría que mirar, pero yo creo que Messi es muy superior a Müller en este sentido. Y Lewandowski, pues a lo mejor también podría estar por ahí, pero yo creo, creo, corregirme los comentarios, que a lo mejor me puedo equivocar, pero esta temporada yo creo que Messi sigue siendo el que más goles y asistencias produce. De momento, en la temporada. Todavía no ha acabado, ¿eh? Todavía no ha acabado porque todavía quedan partidos de Liga y partidos de Champions. Así que todavía quedan, todavía quedan y, bueno, pues seguramente engorde mucho más esa cifra. Pero ya no solo son estadísticas, sino es que ya es la sensación que da Messi en el campo. O sea, Messi, desde que volvimos otra vez a jugar al fútbol, pues da la sensación de que, bueno, está en una forma física bastante buena. O sea, bastante buena. Siempre se le ve muy activo, corriendo. Lógicamente no va a presionar igual que hacía hace, pues, 15 años, porque no es lo mismo, no tiene la misma resistencia. Pero aún así, voy a repetir, sigue manteniendo una forma física bastante buena. Y yo pienso, y ahora es a lo que voy, lo que he hecho desde el principio, lo del futuro, de Messi en el Barça. Y pienso que con un buen proyecto, no con el proyecto que tenemos ahora, que me parece una chapuza, sinceramente, lo que está haciendo esta directiva. Pero con una nueva directiva, con un nuevo proyecto, yo estoy seguro que convencerían a Leo Messi de seguir muchos años en el Barça. O sea, yo creo que, como es Leo Messi, por lo menos desde fuera, porque yo no puedo hablar del Messi persona, porque no le conozco. Ojalá le conociera, ¿no? Pero desde fuera, o sea, el Messi profesional lo que se ve es un futbolista que lo da todo y que seguramente quiere estar muchos más años en activo. Y como mínimo, hasta el Mundial de Qatar, a un nivel bastante bueno. Con lo cual, pues yo pienso que con un buen proyecto, y a lo mejor atrasándole un poco la posición, que no juegue tanto en banda, sino un poco más posición de media punta. Incluso bajar un poco más al interior, pero siempre con libertad defensiva, que no tenga que machacarse mucho en defensa. Pues yo pienso, sinceramente, que podríamos tener a Messi hasta los 36, 37 años perfectamente a un nivel como el de ahora, yo creo. Como el de ahora. Así que, bueno, esta es mi opinión. Esto es lo que yo pienso. Yo pienso que Messi todavía tiene fútbol para rato, siempre y cuando le respeten las lesiones. Y siempre y cuando él se, ¿cómo decirlo? Se cuide, ¿no? Se cuide y esté, pues, concentrado en el fútbol, como, bueno, siempre ha hecho, ¿no? O sea, desde que debutó con el Barça, pues siempre, bueno, y antes de debutar con el primer equipo y tal. Antes de formar parte del primer equipo, siempre es un futbolista que, bueno, que se ha visto, ¿no? Que ama el fútbol y siempre, temporada tras temporada, ha sido el mejor. O sea, desde que debutó con el Barça, el primer equipo ha sido el mejor. El mejor de todos, o sea, es que no hay comparación con ningún otro, perdón. Y poco más, o sea, poco más que decir. O sea, yo es lo que pienso. Yo pienso que con un buen proyecto, con una nueva directiva, con nuevos jugadores jóvenes que, bueno, que, digamos, que motiven a Messi, ¿no? Que él vea que hay un nuevo equipo, que hay un nuevo proyecto y que él vea que con este nuevo proyecto va a tener más posibilidades de ganar que con el proyecto que tenemos ahora, ¿no? Bueno, yo creo que si le convencemos de esto, yo creo que Messi va a estar mucho más llenos en el Barça. Así que, ojalá, ojalá que sea así. De momento, pues, bueno, pues no queda otra que seguir disfrutando de él porque es un deleite y tenemos que dar la gracia. Yo, sinceramente, doy la gracia de, bueno, de poder vivir para, entre otras cosas, para ver a este futbolista. O sea, porque es brutal. O sea, lo que hace este futbolista, partido tras partido, es brutal. O sea, por mucho que le llame un pecho frío, de que si no gana un Mundial, de que si no gana una Copa América, o sea, es el mejor. O sea, es que es el mejor. O sea, no hay ningún jugador que partido tras partido te haga los dribbling que te hace Messi. O sea, partido tras partido se va de cuatro rivales. O sea, hace jugadas que ningún otro hace. Partido tras partido. Esto no es que haga una jugada y luego en un partido aislado y luego dentro de cinco partidos hace otra. No, no, no. Esto es partido tras partido. O sea, podéis revisar el partido de ayer, que es, no puedo decir otra exhibición porque tampoco fue de lo mejor de Messi, pero es que sin ser lo mejor de Messi el partido de ayer es bueno. Es bueno. Incluso da una asistencia, tuvo tres, cuatro ocasiones claras. O sea, y sin ser un buen partido de Messi. O sea, un buen partido, sin ser uno de los mejores de Messi. O sea, es un partido normal. Normal de Messi y aún así es que te genera. O sea, es el único jugador que aunque tenga mal partido o haga un partido de cinco o de seis, como mucho, te genera ocasiones claras. O sea, y hay gente que todavía lo compara con Cristiano, que dice que no es el mejor. Bueno, en fin, esa gente, bueno, pues vive en una burbuja. Yo creo que vive en una burbuja aparte porque yo conozco a mucha gente madridistas, colchoneros, que saben lo que hay. Saben lo que hay y saben que Messi es el mejor de la historia y de la actualidad. O sea, es que no hay más. No hay un jugador que se pueda comparar a él. O sea, ni en estadísticas, ni en, bueno, en trofeos, Dani Alves y tal, pero vamos, o sea, no hay ningún jugador que futbolísticamente se pueda comparar con Messi. O sea, es que no hay ningún jugador. O sea, es bestial. O sea, lo de Messi es bestial. Seis balones de oro, seis botas de oro, si no recuerdo mal, también. O sea, creo que ya son casi... Le falta un gol para llegar a 700 goles en 722 partidos oficiales creo que lleva. O sea, prácticamente ha marcado un gol en cada partido de los que ha jugado desde que llegó al primer equipo. O sea, es bestial. O sea, eso es una bestialidad. Y espero, lo he dicho, que sigan muchos años en el Barça y, bueno, ojalá que... Ojalá que eso se produzca. Ojalá que tengamos aquí a Messi muchos más años. Así que nada más. Dejad en los comentarios vuestras opiniones y nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós.